Segundos apenas, arrancan las competidoras, comienza la programación hípica en Santa Anita Par hoy viernes. Viene rápidamente por la parte central de la cancha la número 6, David Villa a tomar el primer lugar, ataca por dentro, Lockwood Bright Eye se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte externa viene apareciendo Miss Up On Nippon, luego intenta mejorar Right Out The Storm por la parte central de la cancha junto al 11, Belton Bell, dejando en los últimos lugares a la número 8, Red Sacred Appeal, mientras que la número 9, West Eye Dream, está en la última colocación. La número 6, la favorita, Discrete Stevie B, está en punta con Aaron Grider, ventaja de cuerpo y medio sobre Luke Bright Eye que está en el segundo lugar, en el tercero Miss Up On Nippon, luego intenta mejorar la número 3, Right Out The Storm, junto a la número 9, la llevo a West Eye Dream que trata de meterse en la pelea, luego viene quedando Belton Bell, mientras que la número 8, Red Sacred Appeal, está en la última colocación, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Discrete Stevie B está en punta, ataca Luke Bright Eye por la parte central de la cancha, en el tercero Miss On Nippon, en el cuarto intenta mejorar por el centro, la número 3, la lleva Right Out The Storm, desde el fondo intenta meterse en la pelea, la número 9, West Eye Dream, las demás vienen bastante lejos, escapada en punta, Discrete Stevie B con Aaron Grider, ventaja de 3, de 4 cuerpos sobre Luke Bright Eye que está en el segundo lugar, en el tercero el 10, en el cuarto intenta meterse en la pelea Right Out The Storm, pero está bastante lejos, escapada en punta, Discrete Stevie B trae ventaja de 5, de 6 cuerpos y va a entrar sola a la recta final de Santa Anita Par, es la primera competencia de la tarde, ahora se acerca Luke Bright Eye por la parte central de la cancha, pero está crecida, Discrete Stevie B con ventaja de 5 cuerpos, insiste Luke Bright Eye para el segundo, pero tarde, se les viene de punta a punta la número 6, la pupila de Marcelo Polanco con Aaron Grider, muy fácil, les metió la recta Discrete Stevie B en la primera de Santa Anita Par, segundo Luke Bright Eye, tercero lejos, para Diego Belton Bell, cuarto para Miss Omnipotente.